Música Hola, soy Pere Cristino y estoy con los jóvenes de Union City University que quieren ser JAR. Nos unimos a la celebración de los 400 años en la provincia. Mi nombre es Gabriel y quiero ser JAR. Mi nombre es Luis y quiero ser JAR. Mi nombre es Cristina y quiero ser JAR. Mi nombre es Jorge y quiero ser JAR. Mi nombre es Marcos y quiero ser JAR. Mi nombre es Rodolfo y quiero ser JAR. Mi nombre es Francesca y quiero ser JAR porque tenemos un corazón inquieto.